¡Hola, Chango! ¿Qué me está llamando? Acórdate que me está llamando a mí, que yo soy Tomé el Gato. Pero, ¿te acordás el gato que habla? Pero ese soy yo, Che. Pero me está llamando, muchas gracias por llamarme. Entonces vamos a cantarle algo a ese amigo que me está llamando. ¿Qué le podemos cantar ahí para la gente, para que me escuche, para que cantemos? Porque yo soy Tom, porque yo soy Tomé el que canta también. No soy el que habla, yo me la canto toda. Tengo una canción preparada bajo el brazo para estas ocasiones. Pero escúchame, señores. Dice la canción, yo soy el tema, el gato. El que te baila con los zapatos. Yo soy Tomcito el gato, el que se va por los atajos. Pero siempre que te bailo, bailo, bailo y también canto. ¡Ah, no te la esperaba, Che! Pero bueno, muchas gracias por llamarme. Que es así, porque yo no soy un gato Córdoba. Simplemente que Córdoba la lleva la sangre. ¡Vamos Córdoba! Bueno, te mando un abrazo, querido. Muchas gracias por llamarme. ¡Adiós! ¡Adiós!